En una práctica constante y recurrente se ha convertido el consumo de bebidas alcohólicas en colegios. Malos directores en complicidad con ciertos docentes son protagonistas muchas veces de estas escenas que no deberían ocurrir en estos espacios del Estado, donde los menores forjan sus estudios para ser hombres de bien en nuestra sociedad. Las imágenes que les estamos mostrando corresponden a una fiesta deportiva social desarrollada en el Colegio Divino Maestro de la Esperanza, donde corrió cerveza hasta en los pasadizos. La Ley 28.681, promulgada en marzo de 2006, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los colegios. De igual forma, mediante resolución gerencial en octubre de 2015, la Gerencia Regional de Educación dispone prohibir el desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas donde se consuma licor. De otro lado, un video revela la celebración de cumpleaños del director Américo Calipuigalpes en una de las aulas del Colegio Divino Maestro, donde los alumnos de la banda fueron obligados a quedarse hasta la noche para que le interpreten melodías de marinera al agasajado. Según este documento, da cuenta de lo ocurrido y exige a la directora de la UGEL-2, Olga Gamarra, investigue y sancione este suceso que vulnera la ley del magisterio, así como la ética de la función pública. El caso también ha sido denunciado al mismo ministro de Educación, Jaime Saavedra.